Muy bien, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un poquito de cómo hacer la suma. En esta hoja puse suma, pero también es posible que les voy a decir la resta. Quiero que pongas atención. Número uno, si digo que va a ser la suma es porque usualmente te voy a incluir un símbolo. Este es el símbolo que nos dice que vamos a sumar. Sumar, otra palabra para sumar es más, adicional, o la palabra también combina. Otra palabra también que podemos agregarle o pedirle a los estudiantes es cuál es el total. Entonces vas a sumar el 41 y vas a sumar con el 13. Ahora, no todos mis estudiantes saben hacer el algoritmo estándar, lo que tiene que ver con la suma. Entonces, muchas veces la nueva manera de hacer matemáticas nos dice que, por ejemplo, para los niños que no saben muy bien, o los niños que aún todavía no saben hacer el algoritmo, podemos quebrar este número. Por ejemplo, el 41, podemos entender que tiene el número 40 más el 1. Otra manera de pensar también del 40, podemos pensar, si todavía no saben sumar como el 40, podemos quebrar el 40 en cuatro números, que es 10, más 10, más 10, más 10. Esta es una manera más sencilla de hacer la matemáticas, y le vas a sumar más 1. La mayoría de nuestros estudiantes deberían de poder sumar 10, más 10, es, cuando combinas estos dos, es 20, más 10, más 10, más 10, más 1. Este es otro método que puedes utilizar, y los estudiantes pueden utilizar para verificar. 20, más 10, es 30, más 10, más 1. Bueno, nosotros estamos preparando también a nuestros estudiantes para que vayan aprendiendo. Entonces, mira, si yo tengo el 10, más el 30, voy a tener el número 40, más el 1, pues entonces es 41. Eso es una manera. Pero recuerda, solamente te estoy ayudando a entender que aunque los niños no sepan el algoritmo, lo más importante que sus hijos tienen que saber es cómo representar los números. Esta es otra manera de representar al 41, y aquí estoy verificando que lo que yo hice está correcto. 10, más 10, 10, 20, 30, 40, más 1, 41. Si es 41. Entonces, si saben el algoritmo, pues pueden hacerlo. En este caso, vamos a pedir prestado. Como el 1 es más grande, perdón, el 1 no es tan grande, o no es más grande que el 3, no podemos quitarle. Por eso le vamos a pedir prestado al 4, y el 4 se va a convertir en un 3. Y el 3 le va a prestar 10, ¿verdad? 10. Y se suma en realidad lo que está haciendo el 10 más 1, es 11. Por eso solamente le ponemos ahí el 1, es 11. Entonces, ¿a 11 le puedes quitar 3? Sí. Entonces, ahí es. ¿Cuánto es si le quitas a 11? Va a ser 8. ¿Cómo sabes? Pues 8, 9, 10, 11. Puedes contar de regreso, o puedes quitarle. A 11 le quitas 3 y es 8. ¿Cuánto es 3? Le quitas 1. Ahora, si voy a verificar, si no sé hacer todo esto, o es más difícil verificar, también se puede poner esto, verificación. La verificación es importante porque te va a tocar defender tu respuesta. Si sumas 28 más 13, deberías de obtener 41. 8, 9, 10, 11. Llevamos 1. 2 y 2 son 4. Entonces, sí verifica. Entonces, vamos a verificar que 41 es lo mismo que este número que está acá. Entonces, por eso dice que sí verifica. Es otra manera de revisar tu trabajo. Entonces, sí es importante que enseñemos a nuestros hijos cómo revisar cada uno de los problemas.